¡Guau! ¡Barcelona! ¡La mejor ciudad del mundo! ¡Es la mejor ciudad del mundo porque es la nuestra! ¡Eso es así! ¡Sí, señor! ¡Último show de la temporada en Barcelona! ¡Sí, señor! Muchas gracias a todos y a todas por venir. Ha sido una temporada muy guay aquí en Barcelona. La temporada que viene estaremos en más sitios como, por ejemplo, Barcelona también vamos a estar, obviamente. ¡Valencia! ¡También estamos en Madrid! ¡También estamos en Tárrega! ¡También estamos en Bilbao! ¡También estamos en Palma! Y en muchos otros sitios en laruinashow.com. Ahí están todas las entradas. Podéis venir a vernos. ¡Guau! ¿Hay un ambiente hoy? Sí. Yo tengo unas ganas de iratárraga porque conozco a una mujer allí. ¿Ah, sí? A una madre, pues igual. ¿Una madre? ¡Ay, ya, ya! Hay que... Espero que no haya sido su hijo eso. Hay que venir a presión. Llámame, papá. Hay que... Qué feo, ¿no? No, no, no lo sé. No lo sé. Depende qué feo. Al revés, a lo mejor puede ser cariñoso, puede ser bonito. Eso. Por cierto, hablando de este tema, hoy nos va a ir a Platanomelón. ¡Sí! Tenemos a Platanomelón, ya sabéis, la marca número uno de educación sexual en España, que gracias a ellos hoy, si hay alguna ruina de contenido sexual, se va a llevar un premio y todo el resto, la gente en casa o la gente de la sala dice, hostia, yo también quiero algo. Tenéis código de descuento La Ruina 10 para todos vosotros y vosotras. Podéis comprar lo que queráis, lo que queráis. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¡Todo! Todo, ¿no? Hay que comprarlo todo. Pues ahí está. Lo podéis comprar en Platanomelón. La Ruina 10, código de descuento. ¿Tú te acordarás de esto? Yo, hombre, sí me acuerdo. Me lo iba a tatuar para que nos hemos ido nunca. Bien hecho, bien hecho. Pues menudo gasto llevo yo ahí, ya. Vamos con el invitado de hoy. Es un invitado que hace... Claro, no sé qué programa es este. Debemos estar a punto de llegar al 90, ya más o menos. Entonces, él vino al programa número 3. Número 3. Cuando lo hacíamos en La Llama. Cuando lo hacíamos en La Llama. Y teníamos ya pendiente que volviera. Claro, tío. Y bueno, le vamos a dar paso. Él es el cómico, guionista... Escrito... Actor... ¡Alex Martínez! ¡Vamos! ¡Alex! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Hola, hola! ¡Publicidad! Antes de todo, porque la gente está como qué ruina era, qué ruina era. O sea, a ti te suplantaron la identidad. Es correcto. Y estás vetado en todas las casas de apuestas... Y casinos. Y casinos. Y casinos. Yo no puedo ir a un casino ahora. ¿Por qué? ¿Alguien cogió tu foto? Alguien cogió mi foto, falsificó con una tarjeta un pago, y mi madre me llamó llorando porque le dio una carta en casa, y una señora se despertó con menos 600 euros, creo que en La Coruña, y era yo el culpable con un DNI falso mío. Hostia, muy bien. Que no eras tú, evidentemente. Que no era yo, evidentemente. Y desde entonces no has vuelto a apostar, entiendo, claro, imposible. No, he tenido que dedicarme a otras cosas, como hacer libros, porque antes vivía de los casinos. Claro. Pero no lo había oído nunca en mi vida, y no me ha servido mal, la verdad. Y ahora estás otro tipo de apuesta, que es un libro... Esto sale bien, ¿eh? Se gana casi el mismo dinero, ¿eh? Sí, sí. Adquiriendo libros. El mismo que mi abogado, he ganado yo con el libro, porque el abogado me sabló 1500 euros. Muy bien. Bueno, no está mal. ¿Por 600 euros que se habían perdido? O sea, la tía perdió 600, yo 1500, el abogado ganó 1500, que no fuera el abogado, que no fuera el abogado, y vosotros ganasteis unas risas. Esa es verdad. Es que eso es lo más importante. Qué bonito. ¿Qué valen unas risas, no? Pues la entrada de la ruina. ¿Y este libro, qué es este libro? ¿Por qué lo has puesto aquí? Bueno, para hacer un poco de promo. Ah, muy bien. Pero lo has escrito tú, entiendo. Sí, un libro de... Pero si tú has hecho el prólogo, ¿por qué haces ver que no lo conoces? Ya, ya lo sé. Sí, Tomás Fuentes ha hecho el prólogo. Un aplauso para el prólogo. Solo por el prólogo. Lo mejor del libro, el prólogo. Ya vale la pena. Primer aplauso del prólogo. Probablemente de la historia, de los aplausos. Está muy bien el libro. Autónomos... ¿Cómo se llama? Autónomos. Vida ilustrada para ser tu propio jefe barra esclavo. Bueno, un libro de broma, pero útil, sobre la vida de los autónomos, que leerá muy bien a la abogada entrepreneur. ¿Dónde está? Estoy aquí. ¿Cuánta gente sois autónomos de la sala? Aplaudid la gente que sois autónomos. Ya imaginaba que en la ruina habría bastante autónomo. Hombre, y es la energía que me esperaba de un autónomo. ¡Oh, Dios! ¡Dios! Ibas trimestrales. Bueno, Alex, pues cuéntanos tu ruina. ¿Tienes una nueva? Sí. Cuando me dijisteis de repetir, dije, claro, mi vida es la hostia. Entonces no tengo muchas. Claro, ya pasa esto. Hice una reflexión y estuve dos días pensando. Y era algo que había borrado de mi mente. Vale. Con lo cual eso es una ruina de mi... Papelera de reciclaje, ¿eh? Lo has sacado de mí. La papelera de reciclaje de las ruinas. Sí. Esto es una ruina de cuando yo tenía más o menos 14 años. ¿Eh? 14 años. Año 2000. Año 2000. Año que Putin fue un mal año. Fue elegido presidente. Ajá. Mayoría absoluta del PP. El efecto 2000. El efecto 2000. Que fue una excepción. Y esto. Y esto. Bueno, creo que el efecto 2000 se materializó en mí. Así es. Fue esto que me pasó. ¿Qué pasó a ti? Vale, yo estaba en el cole. Voy rápido porque es un poco largo. Estaba en el cole por la mañana y tenía fiebre. Me encontraba muy mal. Y me llevaron a la enfermería de... Hostia, pero tú tenías enfermería en tu colegio, pero... Mi cole era piquísimo. Pero qué iba, tío. Ya os he dicho que tengo una vida que es la hostia. En California era. No, no, pero en Pedralbes el cole. Ah, bueno, claro. ¿En serio, tío? Sí, sí. Hostia, yo no sabía que eres este tipo de amigo, ¿eh? Sí, sí, voy con chanclas, pero tengo un pasado. Entonces... Enfermería. Me llevan a la enfermería. Hostia, este niño tiene fiebre y tal y cual. Me miran. Yo me encontraba bastante mal. Y el enfermero... Bueno, enfermero. Que era un tío que se dedicaba a estar ahí en secretaría. Que le tocaba atender a un niño cuando se rompía la rodilla. Vale. O sea, no pones en duda sus estudios. Mucho. Sobre enfermería, mucho. Ok. Entonces... Tal. Y entonces me dice, hostia, tienes las manos azules. A ver, un momento. Sí, sí, sí. Me dice, tienes las manos azules. Y digo, hostia, me mola esto. Va a ir 14 años, pero digo, esto no es normal. Pero no te habías dado cuenta. ¿Tú no te mirabas las manos o...? No, porque era un tono azulado, pero muy bonito. Como... Te hacía juego con los ojos. Sí, era muy sutil. A ti ya te gustaba, ¿no? Como... Sí, era como... Hostia, no, pero no se nota. Era como... Y dice, hostia, tal. Y entonces el tío... Sí. Me dice... Bueno... No es grave, pero... Besa al médico. ¿Ya estoy? Porque esto tiene pinta de ser que pasa a veces. Y me dice, con el cambio de temperatura, más un tema de hormonas y tal, es posible que no te esté llegando la sangre a las extremidades. Ah. Ok. ¿Pero esto era una cosa como que él sabía o una deducción que hizo así? Esto el tío me lo dijo bastante convencido. Ajá. El enfermero, que para mí hasta entonces sabía de enfermería como yo, de, yo qué sé, de guerra nuclear. O sea, nada. 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 Me acojoné. Normal. No es agradable que te digas. Me puse blanco, las manos seguían azules. Blanco y azul, que era este. Sí. Del español, ¿no? Sí. Y entonces... Como un pitufo inverso, ¿no? En este caso. Correcto. Entonces, sí, en estos casos, el protocolo del colegio es llamar a mi madre. No para cualquier persona, sino cuando yo estoy enfermo, llaman a mi madre. No llaman a mi madre cuando está enfermo cualquier niño. Vale. Cada niño enfermo a su madre. A su madre correspondiente. Mi madre no se ocupaba de todos los niños, ¿vale? Pobre. Está bien aclararlo. Podría hacerlo, pero no era el caso. Claro. Y mi madre, como soy hijo único, mi madre vino volando, ¿vale? Bueno... Oh. Pero no volando literal, ¿eh? Entendemos también. Espero que... No lo sé. No lo vi, no la vi llegar, pero mi madre... Casquet volado, casquet volado. Mi madre es capaz de volar. Azul y blanco igual era como Doraemon. Correcto. Pero espero que las madres que tengan más de un hijo también vayan a buscar a su hijo azul. Cuando se pone azul, creo que... Sí, pero mi madre vino muy rápido. Yo me acuerdo que estaba... Aún no había colgado y estaba mi madre ahí, ¿sí? Entrando de una patada. Entrando... ¡Pah! ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué está pasando aquí a mi hijo? Tal. Entonces, mi madre... Me cogió... Sí. Y me dijo... Anem al Ductobosk. El Ductobosk es el médico al que me llevaba mi madre. De las manos azules. Que para mi madre es... Una eminencia. Una eminencia. Sí. Recuerdo que está muerto el Ductobosk ya, pero un recuerdo para él. Pues no era tan bueno. Pues no era tan bueno. No era tan buen médico. Y entonces me llevaron al pediatra. Era el pediatra. Pero era un pediatra que era tan bueno que te llevaba hasta que te jubilabas. Al Ductobosk. Un pediatra diferente. Eso es. Pasi señor Ramón, señor con 80 años, ¿no? El pediatra. Y entonces... Pero al final si tienes alma de niño, no pasa nada. Claro, si no pierdes el espíritu. Al final un niño es un adulto pequeño, ¿eh? Correcto. O un enano. O un enano alto. No, no. Sí, total. Llego a la consulta de aquel médico que me llevaba desde que yo era muy pequeñito. Ah. Y él me ve. Toma temperatura. Llevo un termómetro en la mano. Ya no hace falta ni termómetro. Me toca. Ya sabe los grados que llevo. Me mira. Las manos azules. Entonces abre una suerte de puerta que yo no había visto nunca en su consulta. Detrás de una estantería, ¿no? Casi, casi. Como un pasadizo secreto. Pero fue muy 007. Todo esto, os lo juro, que no hay exageración en lo que os estoy contando. Cero. Esto es verdad, ¿eh? Sí. Y entonces se abre una habitación que yo no había visto nunca y hay un aparato loquísimo como de que tú te pones con una pantalla y tú te pones detrás. Playos X. Eso es. Playos X. Vale, yo no lo había visto nunca con 14 años. Pero luego sí lo has visto, como para decir que es una chavadura. No lo he visto mucho. Para mí era una chavadura y yo no lo he visto más. No me han hecho nunca eso. Pero no es como que tuviera un traje de Iron Man. No, pero eso... O sea, es como algo más o menos que... Bueno. Me esperaba algo más loco. Ya, ya. Pero para mí era muy loco aquello. Era como un traje de Iron Man. Me metía ahí y tal. Y entonces me miró y empezó... Mi madre en segundo plano llorando. Ay, ay, ay. Y yo, mierda, mierda, ya está. Ya está. Hasta que he llegado. Extremidades fuera. He tenido una buena vida. He ido a un coro de Pedralbes, ¿todo bien? Ahora como la Petra. Toda la vida como la Petra ya. Eso es. No llegaré a vivir para llevar chanclas. Eso es. Y entonces... Yo en aquella época, durante muchos años de mi vida... Esto lo digo porque es un complemento importante. Tenía un uñero muy heavy en el dedo gordo del pie. Bien. Que estaba permanentemente clavada la uña en el... Y tenía la uña... Y tenía el dedo muy rojo. ¿Alguien lo ha tenido esto? ¿La abogada? ¿Ah? ¿Alguien ha tenido esto alguna vez? Un uñero muy heavy. Aquí, un aplauso de... Un aplauso al uñero. De pena, por favor. Yo estuve muchos años con eso. Muchos años con eso. Y luego vale tu valentía de llevar chanclas todo el día. No, porque luego me operaron y se me pasó. Y ahora dijiste, hay que lucir estos pies. Eso es. Estos pies hay que lucirlos. Hay que amortizarlos. Hubo un momento en que tu cuerpo era blanco, azul y rojo. Sí. Sí, sí. Era un calipo. Calipo no, ¿cómo se llaman estos? De tres colores. Un twister. Bueno, da igual. Somos viejos. Y además, y bueno, esto me tenía muy mal toda mi infancia porque yo no podía hacer educación física por esto. Claro. Entonces yo estaba mirando, y era gordo, y miraba a mis compañeros hacer deporte. Ya. Bueno, da igual. Esto es otra ruina. Esto para cuando vuelva. Esto para la tercera. Eso es. Y entonces dijo el doctor, la pus de la infección. La pus. La pus. ¿No recuerdo las palabras exactas? Es una eminencia, es una eminencia. No, dijo, creo que es posible que la pus se haya pasado a la sangre. Hoyos. Y tenga una infección en la sangre. Hoyos. Y drama loco. Y drama loco. Drama loco. Dijo. El doctor Bosch. Drama loco. Drama loco. Y se fue. Y entonces, bueno, el tío llamó a la Vallebrón. Vamos a la Vallebrón. Y tal y cual. Sí. Vamos ahí, vamos a tal. Entonces. ¿Se acompañó el médico o no? El. No, no vino. A todo. Me dio por perdido, creo. A todo esto, el médico del cole, me remonto un momento, me dijo. Esto puede ser del cambio de temperatura. Sí. Más la presión atmosférica. No sé qué se inventó. Y me dijo. Esto es que para que el riego tal, tú frótate mucho las manos. Sí. Tú estabas como una mosca. Como una mosca. Como una mosca. Como una mosca. Y yo iba todo el rato como... Ya. El moscardeo. El moscardeo. Me voy a morir, pero haré fuego hoy. Vamos, vamos, vamos. Pero como un villano de película, ¿no? Sí, sí. A ver si elimino la pus o sí. Es drama, drama. Mi madre ya saca el Batmóvil a 300 por hora. El médico llama a la Vallebrón, me preparan un box especial en pediatría. Oh. Llego a la Vallebrón. Esto ya habían pasado horas. Bueno, para mí años en mi cabeza. Claro. Es que los años de niños son mal. Pasan muy lentos. Llego al box de la Vallebrón y me atiende, como el jefe de ahí, no sé qué. Y cinco o seis médicos. Sí. Y me empiezan a mirar. Me empiezan a sacar sangre. Toda mi familia vino mirando detrás del cristal como... Con palomitas y tal, ¿no? Un año. Despidiéndose. Bueno, todo un drama. En serio, ¿eh? Hubo un punto muy dramático. Mis padres llorando. Yo, 14 años. Tenen las manos blavas. Mi... Me acuerdo que en aquel momento pedí un ordenador portátil que me hacía mucha ilusión. Y pensé, si me estoy muriendo, me voy a morir haciendo... Entrando al messenger. Quiero explicarlo en mi blog. Me acuerdo que lo pedí porque... Tengo unos mails por contestar. Ya eres autónomo en ese momento, ¿no? Un portátil. Febrada, loquísima. Los médicos... Hostia, esto puede ser una picada de un mosquito africano. Ah, sí. Ya especulaban, ¿eh? No, no, no. Se van a jugar ya, ¿eh? House era una mierda al lado de... La chaladura. Ya. Veinte temporadas de House a la vez. A la vez. Todas. Lupus. No soy exagero. Cuatro o cinco médicos había ahí. Iban viniendo. Igual era el mismo y yo luego cambié la cara, ¿vale? Pero... Era el mismo que se iba poniendo pelucas. ¿Puede ser? Sí, sí. Las gafas de mentira estas. Sí, sí. Si mato a este niño, que no me reconozcan. Que no sopan qué he sido yo. Pero... Entonces iban entrando médicos, iban entrando médicos, iban entrando... No sabían qué tenía. Pan, pan. Manos azules. No sé... No sabemos qué... La fiebre no paraba de subir. Eh... Bueno. Drama extremo. Y... Llego al final de la ruina. De noche ya, mi familia en el pasillo. Yo llorando. Buscando ya... Buscando mi portátil a ver si llegaba. Ellos ataúdes baratos ya estaban mirando, ¿no? Y de repente, mi padre... Entra en el box y dice... ¡Un momento! ¡Párenlo todo! ¡Un momento! Digo... ¿Qué pasa ahora? Dejadme en paz. Es un Apple, es un Mac, papá. Y mi padre... Mi padre... Se va donde estaba mi ropa... Coge unos tejanos nuevos que me había comprado... ¡No! Le pasa un algodón... Pero... Y tintaba azul. ¡No! ¡Tío! Entonces, claro... Como... Como... Desde entonces... Imaginaros en el cole... Soy Alex, el de la Tejanitis, ¿vale? Alex... Alex Avatar. ¡Tejanitis! Y entonces... ¿El tema cuál es? Que el médico del cole... El médico... Que se inventó esta mierda de la presión atmosférica... Me dijo... Como tienes... Como esto es de la temperatura... Tú frótate... Y entra en calor... Y yo me frotaba con los pantalones como un loco... Para entrar en calor... Y claro... ¡Más azul! 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 Y... ¡Más azul! Y esta es la ruina... ¡Aplausos para la ruina de Alex Martínez Vidal! ¡La Tejanitis! Y gracias a mi padre, que estoy vivo Gracias, papá También te digo Que si llegas en otra cosa Tu padre queda como un loco No, pero mi padre no dijo nada, pero dijo a mí Un momento, entonces se fue ahí, hizo Y entonces se giró con Y el ductobos que te envió Allí, que era una amenaza, que ya estaba camino de Canadá El ductobos, ya llegamos a su despacho Estaba vacío Habían pintado las paredes de otro color Pero fue como la tormenta perfecta Y ahí estaba yo Bueno va, pues coge con tus manos Tejanitis El primer o primera Ruina de la noche, que será Para A ver, a ver, a ver Uriol Fon Uriol Fon Uriol, ahí lo tenemos Hey Uriol Tienes un micro ahí ¿Qué tal, Uriol? Hola ¿Cómo estás? Sí, sí Sí, sí, funciona ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien ¿De dónde eres? De Barcelona Barcelona ciudad ¿De qué barrio? ¿De qué barrio? Será familiar Cerquita Ah, mira Bueno, nos vamos a dar más datos A ver si te van a su planta Vamos a dar los datos De los que ya has insinuado ¿A qué te dedicas, Uriol? Soy responsable en equipo En una consultora Muy bien Perdón, ¿eh? ¿Consultora de qué? Eh, ¿qué es una consultora o cuál? ¿De qué? ¿Consultora de qué? Eh, bueno, trabajamos para el sector automoción Números, facturación ¿Sí, no? ¿Es esto, no? ¿La consultora? Sí, al final lo que importa son los números Claro Que se hablan, sí Pero eso es como en todas las empresas En general Sí, sí, sí Como responsable a la clave Es contratar gente Que lo sepa hacer todas Y uno ya no hace nada Pero tú dominas Excel No, yo no domino nada ¿Qué pregunta es esta? Alex No es una entrevista de trabajo Para tu empresa ahora ¿Cómo? No, no, me callo, me callo Alex convirtiendo esto ¿Cómo? A ver si lo fichamos, ¿no? Sí, sí Ha venido a contar su ruina Que no sé si tiene que ver Con tu trabajo ¿No? No, porque voy a contar una ruina sexual Así que me alegro Que no sé Mi trabajo es lo más alejado De sexo Sí, entre Excel y sexo Hay bastante Bueno, mi novia Trabaja conmigo Está aquí Así que me ha vetado Ruina sexual con ella Así que me voy a remontar años Al pasado, sí Cuando tenías las manos azules también ¿No? Sí Y cuando había sexo Exacto Adelante No, no, no No, no No Bueno De momento está cumpliendo su progreso Quiero cenar Quiero cenar Cuéntanos, cuéntanos Vale, pues bueno Hoy vas a dormir en el sombrato Se está yendo Ya tienes la ruina, me parece Ya te puedes ir La ruina es la que te espera en casa Una persona que dejan en realidad Ahora como ocho años, más o menos Era mi expareja en ese caso Aún vivíamos cada uno con sus padres Entonces, pues evidentemente para esos temas Teníamos que intentar encontrar un momento Y demás Bueno Que lo encontrasteis En ese caso, en mi casa Con mi madre, que andaba por allí Tengo que decir que mi madre es bastante Obsesiva con la limpieza Con ruidos Bueno, típica madre Típica madre, claro Entonces, había dos reglas Que una era Si se hace algo Silencio absoluto Intentar reducir La euforia y demás Pero eso, perdona Eso estaba hablado, ¿eh? O sea, tu madre te dijo No, no En esta casa no hay euforia Ah, ok, ok Vale, vale En esta casa no hay euforia Que no me entere yo Que hay euforia Si hay euforia voy a entrar, ¿eh? A ver qué pasa aquí con la euforia Con mi madre directamente Ni se lo conté Pero sí que el acuerdo era con mi pareja Si vamos a hacer algo en silencio Euforia cero Por favor Y la segunda norma era Eliminar cualquier tipo de prueba Y en eso yo sí que aparte Tenía como cierta obsesión Pero eso ya por higiene También está bien, ¿eh? Ya no por tu madre Sino en general Sí Entonces, bueno La ruina es postsexual Bueno En la parte dos, ¿no? De eliminar pruebas Como si no te quedes consultor, ¿eh? Los números Muy bien ordenado Muy bien Entonces, bueno Bueno, una vez consumado el acto Caray Tampoco es un juicio esto, ¿eh? Está bien, o sea Estamos en confianza Le has quitado todo lo erótico A la situación Bueno, era euforia cero, claro Era euforia cero Lo único que os puedo contar Es que era muy silencioso todo Y que fue bien Muy silencio Como un coche eléctrico, ¿no? Tú que te dedicas al sector de la automoción Entonces, bueno Me encuentro que evidentemente El preservativo No podía Dejarse por ahí En cualquier lado No, es verdad Aparte, yo vivía obsesionado Que mi madre Me miraba siempre La basura No lo sé Pero No, pero tú no No, pero tú no No, no A ver, sí, no, el CNI Bueno, fue la primera Pero como que tu madre te registraba Como si trabajara para el CNI, ¿no? Sí Como que buscaba allí Como... Sí, eso lo que ha sido Bueno, aparte del móvil Te busca la basura también Supongo, ¿no? Entonces, una vez en mi cuarto Lo primero que descarte automáticamente Fue la papelera Porque tenía la obsesión Que es lo primero que iba a mirar Siempre, claro Y hace un inventario de objetos Hace fotos Con números 23 Lata de Monster Entonces, bueno Empecé a mirar por la habitación ¿Dónde puedo esconder el preservativo? Porque cuando había ocurrido En anteriores ocasiones Normalmente yo tenía que salir a la calle Lo típico Me lo ponía en el bolsillo Y a la primera basura La de la esquina Pues... Sí Hay que acordarse Porque si no... Yo creo que... A veces pasa que no Y claro Igual la miraba tu madre ¿Tienes chicles? Sí Ay, no, no, no tengo Uy, mamá Y también el váter Lo descarté Para no matar tortugas Y demás Por supuesto Prioritario Primero las tortugas Primero las tortugas Si ahora tiene que quedar claro la ruina Ese es mi lema Nada de euforia Y primero las tortugas Entonces Era una habitación pequeña Bueno, empecé a mirar rápidamente Y... No sé por qué No encuentro una explicación años después Pero vi mi Playstation Y pensé Nadie más de esta casa Utiliza mi Playstation Yes Está bien encontrado, ¿no? Ok Y entonces pensé Nadie se va a poner a regirar Dentro de mi Playstation Y entonces Lo escondí en la disquetera Ah Abriste el... ¿Qué versión de Playstation era? Buena pregunta Porque una Playstation Tuneada Ah, la que se abre la tapa hacia arriba Sí, era como pirata Entonces Porque si no hubiera sido un lío En un minidisc Claro, porque Como la manda Y tú la pones allí Y para adentro que va Tenía un mecanismo Que se abría la tapa por arriba Y dijiste A ver si van los minidiscs A ver qué juega parece No, pero Lo abrí por ahí Lo dejé y pensé Bueno, mañana cuando salga Ya lo tiraré Ya Mañana ya No me acordé Ya que evidentemente La chica se fue Y ya No solo La mañana siguiente No me acordé Sino que pasó mucho tiempo Y yo ya Nunca más me acordé Que allí dentro Pues había mis restos Ni jugaba ¿Mis restos? Oh, de todas las palabras, eh Sí Había ahí una partida guardada La play Ay, Dios Había el game over Ahí Entonces Te falló la memory card Ahí, sí, sí Ya nos vamos a la segunda parte Que calculo más o menos Unos dos años más tarde Uf Ajá Vale Y era un Xbox aquello Y era un bebé Había tenido Game Boys Había tenido Game Boys Entonces Yo estaba tranquilamente Por mi casa Y justamente Había venido Mi hermana Bueno, estaba allí El fin de semana en casa Mis padres Y había traído Su nueva pareja El cuñado El cuñado Y en un ánimo De socializar Y que conociéramos Al cuñado y tal Tuvo la brillante idea De decir ¿Por qué no jugábamos Al Singestar? Que era el único juego Que ya había jugado Una vez En mi Playstation Mamá, sí, claro Y yo, bueno, perfecto Claro Yo no voy a cantar Pero vamos No voy a cantar Vamos Lo que va a cantar Va a ser otra cosa Vamos y va a cantar Eso Vamos Entonces nos vamos Vamos al comedor Me piden ayuda Por favor Instáralos todo Y empiezo a conectar Los micros Mi familia Mis padres sentados En el sofá Y ya estaba todo Solo faltaba poner el CD ¿No? Sí, sí, sí Y había olvidado Tanto lo que tenía Allí guardado Que bueno El caso es que Yo abro la tapa Veo eso Que ya era Directamente como un fósil Ya O sea Ya tenía valor arqueológico Era como disecado La típica piel de serpiente seca Ah, sí La típica piel de serpiente seca Típiquísima Típica que encuentras Dentro de la Playstation ¿Qué no le ha pasado? Fui tan tonto Que yo mismo De la sorpresa Fue quien Quien dijo ¿Pero esto qué es? Que si hubiera sido listo Pues no sé Lo aparto a un lado De la Play Pero tú mismo como Pero bueno Me hubiera puesto encima El disco o algo Pero en ese momento Pensé ¿Pero esto? ¿Quién ha tocado Mi Playstation Oh, wait Y bueno, claro En ese momento Es que no sabía ni qué era La verdad Lo saqué Y claro Dije ¿Esto qué es? Y todo el mundo Mirando súper raro Se levantó mi hermana Recuerdo Y ella fue también Que en ese momento Esto es un condón ¿Pero qué haces? Guarro No sé qué Bueno, a partir de allí Me vino Pensé Mierda Hace dos años Ahí vino la euforia De golpe Fue horrible Entonces Mi padre No dijo ni mucho Se quedó como Como Mierda Mierda Que yo tengo otra en el vídeo No me acordaba Espero que no veamos una peli ahora Mi cuñado Mi cuñado Cara de en plan Pero ¿Qué puta familia es esta? ¿Qué es esto? Mi madre Pidiendo un poco De explicación Oye Quedando bien Como para el cuñado En plan Esto aquí no pasa No es tradición No es una cosa Que hagamos habitualmente Este niño es un guarro No sé qué Ya hablaremos Bueno Pues al final Tuve que reconocer Porque evidentemente Nadie más Tocaba mi Playstation Y no había venido Ningún ladrón A poner ahí nada Claro Lo hicieron como La Cenicienta De vamos a probarlo Hasta que encontremos Quien es el responsable ¿No? Como Ya admitiste tú Y la verdad Es que ya después Fue un poco drama No tenía Cero ganas de cantar Claro Yo como Voy caminando Por la vida No, no Cantad Cantad Como que todas las canciones Recordaban A su robo Estas Por el amor Y el sigue Están diciéndote Guarro 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 Cochino Y bueno Esa es mi ruina O sea Hombre Pues sí Pues te vas a llevar Un regalo De plátano melón Te llevas un regalo Pero no lo guardes Dentro de la Playstation Cuando lo uses Aplausos por favor Para Oriol Y para plátano melón Gracias Oriol Plátano melón Ya lo sabéis Tenéis el código LaRUINA10 Para conseguir un descuento En todo lo que vosotros queráis No lo guardéis Dentro de videoconsolas Esto no lo pone Las instrucciones De los juguetes Pero debería Pero debería A partir de hoy Lo pondrá A partir de hoy Anda que me pasa a mí Y estos dos años Sin acordarme De que he follado O sea O sea Yo estaría dos años De ese O dos años Sin jugar a la Play También es verdad Es que son las dos cosas Que hago No follar Y jugar a la Play Mis dos aficiones Mis dos aficiones Venga Un hombre más ¿No Alex? Vamos allá Vamos allá Qué nervios Ay, ay, ay Ay, ay, ay Para Andrea Millán Andrea Millán Andrea Millán Andrea Millán Ahí la tenemos Ahí está Pero no hay más mollets No hay más mollets Esto podría ser el eslogan De turismo de mollets No hay más mollets Ven porque no hay más No hay más mollets Además es facts O sea, no se puede denunciar No mienten No mienten Y a qué te dedicas Andrea Pues soy bióloga 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 Y trabajo en la industria alimentaria Ajá Muy bien Y en mollets De biología ¿Cuál es la especie autóctona De mollets? Hostia, buena pregunta Tenemos el símbolo Es el moll Que es el pez Hostia, sí, ¿eh? Pero no se viene bien ¿Se llama? Autóctono Bueno, me ha flipado Que tengas una respuesta Esta pregunta tan estúpida Que te he hecho O sea, ya solo por eso Ya solo por eso Como chapo O sea, tienes que ser buena Seguro Moll que es mojado En catalán No os habéis currado mucho El nombre, Pampet Sí, no sé cómo es la traducción En castellano Mollet Ah, claro Ahí viene el nombre de la ciudad Mollet Claro, sí, sí Sale en el emblema Del ayuntamiento Y eso aparece el moll Es un pescado, ¿eh? El emblema del ayuntamiento ¿Está bueno? Bueno Es que no sé ahora No recuerdo Qué pescado es ¿Se han inventado este pescado? ¿Puede ser? Que no exista ¿Pescado mitológico? Sí, porque no hay como mollet a la brasa Nunca lo he visto en una carta ¿No? Allí sí Allí sí Es lo que venden allí Muy bien, pues cuéntanos ¿Tiene algo que ver con pescados? No Es duro, es duro Es duro, ¿eh? Es duro Bueno, estamos preparados Estamos preparados, ¿no? Yo creo Después de una Playstation Que he contenido un condón De hace dos años No lo podemos A ver Pues esto pasó Hará seis años Así, cinco o seis años Con mi expareja Que mi expareja no lo sabe Tengo dos No sabe que es tu expareja Deberías decírselo Lo está descubriendo ahora A través del vídeo Qué bonito No sabe la realidad De que pasó en esa noche Vale, vale, vale Entonces tengo dos exparejas Así que lo dejo al 50% Así que Uno de las dos es Ya sé Vosotros sabréis Ahora los dos lo verán Y el otro Cada uno pensará Ya sé quién es Esto pasó una noche Volviendo de fiesta Íbamos los dos Muy a gusto Muy borrachos Llevarais un buen mollet Sí Una turradeta, ¿no? Una turradeta De mollet Total que llegamos A su casa A casa de sus padres Y no sé si se puede decir Alguna marca en concreto O lo explico así Un poco general Una marca general Vale Pues Que podría formar parte De Plátano Melón Vale, perfecto Pues nada Venimos con la gula De la fiesta A la borrachera De comer Y irte a dormir O lo que surja Sí Total que nos atiborramos De una famosa galleta Que viene recubierta De chocolate blanco Chocolate negro Ah, vale Ah, creo que sí Entonces sí se puede decir Marcas, ¿qué marca es? Las galletas mollet ¿Galletas mollet? ¿Se puede decir entonces? De Filipinos Ah, hombre Filipinos Bueno Filipinos Yo pensaba que era otra cosa Claro Filipinos no lo ven de Plátano Melón No, no, no Nos hinchamos a filipinos Guamos Dejamos a los filipinos allí ¿Filipinos blancos o filipinos normales? Filipinos blancos Blancos Concretamente era blanco Gua, gua, gua Nos hinchamos a filipinos Y se acabó ahí Y ya está La cosa pues se empezó a calentar ¿No? Ajá Se empezó a calentar Y fuimos a la cama De su madre Mmm No estaba, ¿no? La madre No estaba No, no, es importante No, no Hombre, si es importante Ya te digo No estaba, no estaba Estaba de vacaciones De fin de semana No recuerdo Total Que allí pues continuamos La cosa se empezó a calentar más Y yo el tema del sexo anal Pues no lo tolero mucho Pero cuando voy así a gusto A tope de filipinos Y te dices Vamos, ¿no? El tema del dedito Pues lo soporto más Ya, vale Empezó con el dedito Sí Empezó con el dedito Y se quedó ahí el asunto Bueno Ya seguimos con otra cosa La otra cosa fue Pues bajar Al pilón yo Qué vergüenza Delante de tanta gente No, hombre No, hombre Si esto en YouTube Lo ve mucha gente más No te preocupes No te preocupes Si esto es una anécdota Si esto es una anécdota La gente que estamos aquí Es una anécdota La gente que estamos aquí Total Saluda a la PM Porque a veces No, no, no Porque si decimos mucho la marca A lo mejor hasta te enviarán filipinos Fíjate Hostia, mira Hostia, pues no como desde entonces Vale, bueno, sí Sí Bueno, pues estaba yo en el tema Y, claro Me acababa de hinchar a filipinos Pues es la combinación De las dos cosas No se recomienda, ¿no? Claro Pues la cosa empezó ya Dulce salado Como contra este malo Perdón, perdón Vale Pues empezó a subir todo, ¿no? Claro Ya, en una de esas Subió de más Subió de más Pero, claro Estaba dulce Entonces Dios, la última de la temporada Es espectacular, tío Hemos guardado lo mejor Para el final, ¿eh? Bueno, total Que seguí un rato Porque estaba Estaba bueno ¿Sí? ¿Lo recomiendan? ¿Como cóctel? Que si fuera un cóctel ¿No? Fue poca cantidad Fue eso que te viene Un poco a la arcadilla, ¿no? Pero lo justo Como un poco como agua Mira Como un chupito De estos dulces Que te ponen Cuando te invitan ¿Sabes? Y dos, ya Contra todo pronóstico Marina bien Esto, ¿no? ¿O está mal? Crema de Orujo Ah, Orujo Un poco de Belis Como típico chupito Que no te quieren invitar Algo caro Y te ponen algo dulce, ¿no? Un poco de, sí Polipino Filipenes Filipenes Creo que es mejor Que Poyapino Sí, Poyapino Poyapino Ha estado forzado Poyapino Lo reconozco Lo reconozco Perdón, perdón Sí, sí, sí Y a ti es como Voy a hacerlo más No, no, no Ya de ahí Pues me fui a otra cosa Pero tampoco Continúo mucho más Porque sabía Lo que acababa de pasar Me fui a otra cosa Y pues ya La luz estaba apagada Y la encendimos Entonces cuando se encendía Y estaba la madre Allí Lo sabía Escolta ¿Qué es eso de los que esteu prenent? ¿Qué es eso de los? Cuando se encendió la luz Pues aquello que yo pensaba que era poco Pues había sido un poco de más Ah Estaba la cama bastante manchada Así, claro Porque era blanco Pero por dentro la galleta es marrón Entonces aquello estaba marrón Claro Y él me miró Se asustó Y dijo Nunca más Lo intentamos por el culo ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! No lo vi venir No lo vi venir Él tampoco ¡Guau! Andrea O sea Una frase que jamás ha dicho un tío La primera vez Y te digo también una cosa Andrea Tú decías Hay dos ex Y tú no crees que se acuerda El ex que vivió Bueno Es que Igual atacamos ¿No? Escuchando el episodio Igual atacamos Probablemente Si esto lo ve la marca Filipinos Por favor Andrea Que se ponga en contacto contigo Y tú te llevas un regalo De plátano melón ¡Aplánsame a la Andrea Y su ruina! No estaba preparado No estaba preparado para esa frase Ese giro no lo esperábamos Bueno va que aún queda noche por delante Vamos Una ruina más por favor Venga va Vamos allá Este nombre creo que es vasco Con lo cual lo puedo pronunciar mal Pero voy a intentar Aicea Beitia O Beitia Ahí está Ahí está Sí, sí Vamos Ahí está Aplauso para ella Aicea 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 ¿Qué tal? Aicea ¿Cómo estás? Hola ¿Eres de Oscarí o no? Sí, sí, sí Soy de cerca de Bilbao Ah, muy bien ¿De dónde exactamente? Al Gorta Ni idea Al lado de Mollet está esto Solo conoces Bilbao Porque cualquier pueblo O cualquier ciudad Te hubiera parecido rara Ya es verdad Pero me gustaba Como que a lo mejor Me decías una que decía Sí, me encanta Pero es que claro Al no conocer ninguna ¿Qué hay? ¿Quién hay famoso de ahí? Nadie Miquel Erenchun Miquel Erenchun De Bilbao No sé, no sé ¿A qué te dedicas? Soy correctora y traductora Ah, muy bien Muy bien ¿Y estás currando aquí en Barcelona? Sí, sí, sí Bueno, pues cuéntanos ¿De qué va tu ruina? Vale Bueno, pues mi ruina ocurre En Bilbao, precisamente Vale Porque es como de hace 10 años o así Yo todavía vivía allí Y ocurre en el metro Ah, vale En el metro de Bilbao Bueno, agosto Por la tarde El metro bastante lleno Ajá Porque eran fiestas Entonces estaba lleno De chavales con Bolsas con bebida O sea, había un ambiente como Filipinos Comino filipino Todo, sí, sí Hoy se diga Hoy se diga Hoy se diga Total Que Yo iba con dos amigas Íbamos de pie Cerca de De lo que es la puerta Yo iba de espaldas Y en una de estas Bueno, voy a hacer un par de puntualizaciones Para que se entienda bien Antes de que se desencadene la ruina Perfecto La primera es Que Bueno, soy una persona De naturaleza tímida Lo de ser el centro de atención Lo llevo mal Buen sitio para estar ahora Sí, exactamente Ahora estoy en las Un aplauso, por favor Estamos aquí Hay buen ambiente Hay buen ambiente Somos buena gente Todos somos buena gente aquí La mayoría La mayoría Son buena gente Vale, esta es la primera El primer matiz ¿Y el segundo? Que soy más idiota De lo que parece Bueno Muy bien Ese aplauso quizás No ha sido tan agradecido No había valorado Cuán idiota parece Y dice No, no No lo pareces Es el único sitio Donde se aplaude a alguien Por esa frase Creo que no hay ningún otro programa Como soy más idiota De lo que parezco Sí Bueno En mujeres, hombres No, pero no lo reconocen Ellos no lo reconocen Es el subtexto Es como ya está En el subconsciente De todos Vale, vale ¿De acuerdo? Bueno Pues entonces En una parada Un poco a medio camino Nada, da igual Yo iba Haciendo el idiota Con la mano Por detrás Y yo qué sé Se abrió la puerta Y en un momento dado Al cerrarse de nuevo Sí En un lateral En esta postura Con el brazo por detrás Me pillé un dedo Con la puerta En la puerta Abriéndose No, en el medio de la puerta Sino como en un lateral Por donde se cerraba Hostia No hubo dolor ¿A ver, haz así? Todo bien No hubo dolor No hubo dolor O sea, se quedó Lo suficientemente pillado Como para que yo No pudiera sacarlo Pero tampoco había dolor Vale Había solo humillación Humillación y vergüenza Exactamente Perfecto Y también Un poco como de Sí, estoy así cómoda Exactamente Sí, toda esta ruina Es humillación psicológica A todas Bien, las que no os gustan más Vale, vale Va a hueso esto Sí, sí Total Que yo Como no me gusta Llamar la atención Yo iba con dos amigas Les miro a mis amigas Y con Total discreción Con total calma Les digo Tías Me acabo de pillar el dedo Con la puerta del metro Ajá Pero no me miréis No me miréis No me miréis Disimula Disimula Hoy voy a hacer la línea entera Hasta que termine la jornada Iros, iros Bajaros, bajaros Bajaros Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Sin problema Agur, agur, agur Evidentemente ellas me miran Y me dicen Es broma, ¿no? Porque también somos de la broma Tan seria Y yo No, no, ojalá fuera broma Pero es que no Y claro Se me quedan como a la espera De qué hacemos Y lo único que se me ocurre Es como Buah Ida a pedir ayuda Buscar un revisor Lo que sea Algo Y ahora viene algo Que yo me lo Mientras lo pensaba Me lo he preguntado Eran dos Las mi hijas de puta Se fueron las dos Te dejaron ahí Te dejaron ahí con el dedo En busca de ayudas Ya se fueron En busca de ayudas Se fueron las dos Supongo que pensaron Madre mía Podemos prescindir de ella La sacrificamos Pero todo esto O sea, tú estabas dentro del metro Sí, claro No fuera No, ya Tú te imaginas El metro en marcha Y ella con los cables No era la jungla de cristal Las puertas estaban abiertas Cerradas Cerradas No, no, estaban cerradas Se pilló con la junta Al cerrarse con la junta Vale, vale Y entonces fueron a buscar A alguien por los vagones Sí, sí En plan Bueno Yo que sé Era lo único que se me ocurrió Tampoco estaba yo Sí, no había un plan Muy elaborado Claro Yo parecía calmada Pero era impostado Claro, claro Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente Yo me veo sola Con el dedo todavía atrapado Y esa calma Se va poco a poco Yendo al traste Yo ya empiezo a pensar Hostia Claro Digo Ostras, en la siguiente parada Se va a volver a abrir la puerta Yo no conozco este mecanismo Yo no sé qué movimiento hace esta puerta A lo mejor te arranca la mano Claro Una cosa es No querer dar la nota Y otra cosa Perder un dedo Por no querer dar la nota Luego es verdad No tanto por el dedo Sino porque todo el mundo temeraría Y eso sí que no Pero es verdad que perder una mano Por no querer hacer el ridículo Exacto No compensa Claro, queda como decir Por no querer llamar la atención Pues mira Ahora ya no puedo jugar a la Play Ya Entonces, ¿qué hiciste? Hasta la siguiente parada ¿No? No, claro Yo a ella me pudo la ansiedad Entonces pasé de 0 a 100 Y lo que hice fue gritar Y pedir ayuda ¿Qué gritabas? No lo sé ¡Socorro! ¡Dangrena! ¡Socorro! No sé lo que grité Pero pues ayuda Me he pillado el dedo No lo sé Perdón, ¿era la mano derecha? Sí ¿Cómo que perdoné? ¿En la puerta a la izquierda? Sí Era como así Vale, vale O sea, además no se veía Claro Yo podía Parecía que estabas como así De tranqui y tal Claro Y también podía ser lo típico Que cuando se acerca alguien a ayudarte Te haces como ¡Ah! Te lo has comido Entonces ya pidiendo ayuda Como Help Sí, claro Ya pasé a ser una persona En la que nadie se había fijado A la loca sola En el metro Pidiendo auxilio No se sabe por qué La gente tirándote monedas ¿No? Que se calle No, claro Se giró todo el mundo Dos vagones más De la gente que iba de fiesta Además con un ánimo Saisero Claro ¿Qué está pasando? Guau, guau Pone el móvil a grabar Total Que Bueno, al final Lo que ocurrió Es que un grupo de tíos Que estaban enfrente Se apoyaron todos contra la puerta Hostia Entonces Al hacer presión Queda un hueco Y yo pude sacar la mano Bueno, claro Pero ahí un vasco Con una mano Revienta Revienta el vagón Porque no les dejaron parar el metro Con las manos Directamente Y conseguís Y sacaron el resto ¿Y qué pasó luego a continuación? ¿Aplausos? Una fiesta, claro Celebración colectiva Claro Claro Hubo aplausos Hubo lo, 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 lo Hubo todo Yo, claro ¿Las amigas cuando volvieron? ¿Qué ha pasado? Claro, ahí voy Claro O sea Todo Pues eso Celebración colectiva Unas mayoretes Entrado No, pero yo ya digo Mira, yo ya contrasto No puedo Hice una especie de reverencia En plan De nada Y al hacer así Con las de ellas Me lo volví a pillar Pero bueno Y total Que en ese preciso momento Volvieron mis amigas Con cara de mierda Me lo he perdido Oh Sí, hombre, encima Y con una revisora Con una cara de mala hostia En plan Es que me llamáis Para vacilarme Y me he hecho un poco La bronca En plan Es que No puedo estar para esto Me voy a pillar el dedo otra vez Por esta pobreza Por mis amigas Por mis amigas Porque las quiero Aplausos 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 Nos da tiempo Una más Vamos con la última de la noche Que será El nombre que saca Alex Que es Cuarta ruina de la noche Última de hoy Vale Arnau Piqué Arnau Piqué El pon de Villomara Hostia El pon de Villomara Esto está Bueno ¿Al lado de Mollet? No Baladona es un chiste Al lado del pon de Villomara Bueno Baladona es un chiste Al lado de Montchinosas Pero que es un sitio Está al lado de Mantresa Hostia Y bueno Y a qué te dedicas Pues trabajo de carpintero Hostia muy bien Como padre de Jesús Como José Sí, sí, sí Es el referente de carpintero Que tengo yo Hay algún carpintero Aparte de Ikea ¿Hay algún carpintero más famoso? Gepetto 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 no era carpintero Era pederasta Es distinto Hay que saber leer entre líneas En los cuentos Según como en la Biblia También Vale ¿De qué va tu ruina? Vamos a complicar Voy a solo empezar esto Voy a gastar una de caca Bueno No pasa nada Voy a gastar una de caca Perfecto Bueno Perfecto Bueno El tema es que yo hace unos cuantos meses En septiembre Me casé Hombre Muy bien Felicidades Bueno Bien Bien Un aplauso ¿Sí? Sí, sí, sí Bien Seguís juntos ¿Eh? ¿Seguís juntos? Sí, sí, sí Ah, ok ¿Te das cuenta de lo mal que quedáis? Voy a explicar una de caca Hace seis meses me casé Sí, así unido ¿No? Seguido Queda raro El tema es que el día siguiente de la boda Sí Me vinieron, bueno Tortijones a saco Pero no fui el único además Ah, ¿no? Bueno, claro En el mundo Es como Por supuesto Bueno, entonces el tema es que al cabo de los días Teníamos el viaje de novios ¿Dónde ibais? A Croxta Rica Ah, muy bien Croxta Rica Vale, vale Y bueno, el tema es que claro Yo me estaba Estaba echando tiramisú Pues todos los días Bueno, sí Es una manera Una manera muy bonita De decir algo que para nada Era tiramisú Sí, le pimos tiramisú Estamos creativos Sí Y el tema es que Tenía diez horas de vuelo Ajá Y había que hacer algo Sí Mucho tiramisú ahí Estaba en el aeropuerto Y estaba muy preocupado Porque pensaba Yo qué sé Yo si se enciende la luz del cinturón Y me estoy cagando Yo no me atrevo a levantarme No, claro Ya Claro El tema es que Y de repente tienes que coger Como ya La bolsa del vómito Pero para Exacto Yo lo he pensado Alguna vez O el chaleco Cruzando los dedos De que no haya una turbulencia Y de repente Bueno, el tema es que Iba preparado Y entonces Entra ahí Fortasec Vale, sí Perfecto No sé si habéis leído nunca El prospecto del Fortasec No No llegaba a tiempo No llegaba a tiempo Hemos tenido la suerte Realmente lo he usado Para limpiarme Bueno Lo que dice es que Tienes que tomarte dos Dos Ok Y después uno Cada vez que vas al vater Vale Muy bien Esto ya es informativo Para todos vosotros Y nosotros A mí me parecía mucho Pero bueno El tema es que yo Me metí dos Y al cabo de 15 segundos Fui al vater Porque esto era Uno más Y me metí uno más Vale En total Que hice el vuelo 10 horas Con la comida esta Que yo no sabía qué comer Claro Pero bueno Y efectivamente funcionó Hostia Bueno Muy bien Funcionó Eficacia probada Sí Pero funcionó Durante los siguientes 8 días Ya Funcionó demasiado ¿No? Funcionó mucho Claro Claro No diría media No diría pastilla Y tú leíste una entera No Estoy convencido que no Vale Entonces el tema Pero cada 8 días son muchos días Hombre Está el tiramisú allí Que bueno Ya es añejo Es que el contraste Entre estar preocupado Por quedarme encima Y los días siguientes Yo preocupado Yendo al vater Sin tener ganas Claro Por probar Por probar suerte Sí A ver si hoy toca Es que Joder Estoy aquí Yo no sé cómo funciona El sistema médico Aquí El sistema sanitario Pues muy mal No te miran si te han pintado las manos Con unos tejanos Imagínate cómo funciona Exacto Bueno El tema es que llegó un día Estábamos en el Parque Nacional Manuel Antonio Hombre Mítico Yo lo conozco Yo sí que he estado ¿Ah sí? ¿Tú has estado? En Tostarrica En Tostarrica Ok No sigas contando la anécdota Creo que Y Entonces allí ya Ahí empezó Empecé a notar La llamada de la selva Exacto Exacto Y Bueno Estamos perdidos Por ir por la selva Y dije Bueno Habrían preferido el lavabo Pero Que puede salir mal Que puede salir mal En la selva En un sitio lleno de animales salvajes En la selva Claro Ahí Tú no vas por la selva Tú vas por unos Unos senderos Asfaltados Sí Ah caray Que lo demás Entonces yo me salí Una selva un poco regulera Entonces Tú rollo Jurassic Park ¿No? Tú de repente oíste un algo Y te metiste en la jungla No era él Bueno No, no La llamada eras tú Y entonces Rompiste el sendero El vaso que se movía Era en su estómago Si no te mueves No nos puede ver Entonces lo que hice Pues me salí del sendero Fui allí Y Y nada Encontré un buen sitio Escondido ¿Cómo era el sitio? ¿Cómo te dijo? ¿Cómo detectaste? Este es el sitio Había como un rollo de papel ¿No? Como No, estaba recogidito Recogidito Vale, vale Entonces pues bueno Me puse a trabajar Y claro Yo tenía miedo también De ver qué pasaría ahí Qué pasaría con aquello Porque llevaban muchos días Claro, claro Es como No, no decir Que bien Bien, todo Correcto Sí, sí Una impresora 3D O sea, perfecto ¿Fue un perfecto? No, no fue perfecto No fue perfecto Pero bien Yo pensaba que sufriría Y no Bien El caso es que Mientras estaba ahí En el tema Había una Veo que aparece Una cabeza De una señora Pero no por debajo Que es como Con una ensayimada A la vez Así que llevo tiempo He creado una señora Oh Hola Ahora entiendo Por qué tardaba tanto Era una señora Lo que tenía dentro Hija mía No es como Me entre la maleza Apareció Entre la maleza Se ve que venía a buscarme Vio que estaba pasando Se quedó como un poco Como cortada Y se dio media vuelta Pero no se fue muy lejos Porque ya la escuché venir Y yo sabía que estaba Pues Atenta Como atenta Estaba vigilante Sí Total Y de repente como 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 la que Con Con Fortaseg Total Yo acabé con el tema Y cuando salí Claro Me encontré a esta señora Ahí contada De preocupada Claro Y yo le pregunté ¿Todo bien? No ¿Todo bien tú? ¿Es miña o niña? Claro Ella me contó Que ahí Los senderos estos Están por algo Ah Es una conclusión Que igual Había llegado yo Pero El tema es que Si tú vas por el sendero Y te pasa cualquier cosa Tú estás asegurado Ya Pero si te sales Del sendero Por ahí hay bichos Y te arranca la cabeza Un cocodrilo Hay bichos importantes Y efectivamente Eso seguro no lo pagan Efectivamente A unos 10 metros De donde ya Había echado el tiramisu Sí Había una Una de las que llaman Serpiente del terciopelo azul Que son De las más venenosas Del mundo Guau ¿Cómo la diferenciaste? Igual también Como la Porque se movía más Sí Dijo Ella se acercó allí Como mira una nueva amiga Vamos a hablar Guau ¿Es venenosa? Sí De las más venenosas Del mundo Sí Hostia Entonces Bueno Así es como Tuve una experiencia Cercana a la muerte Joder Pero luego Lo pasó la serpiente La experiencia de la muerte La más cercana a la muerte Hostia Aplazo para Arnau En su ruina Bueno 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 Vamos a hacer repaso De las ruinas Que hemos tenido hoy Porque es el momento De los premios Es complicadito Sí Joder Hoy hemos empezado Con Uriol Guardando un preservativo En su Playstation 2 Y encontrándolo El día del sinestar No el mejor día Luego con Andrea Que venía de Mollet Y nos ha contado su experiencia Con los filipinos Luego A Izea Disimulando que se había pillado La mano En el metro De Bilbao Y hemos acabado Con Arnau Pues cagando a tope Al lado de una serpiente Venenosa En la jungla Bastante variadito Bastante variadito Entonces Un aplauso para todos ellos Muy guay Muy guay Creo que es la ruina Que merecía Barcelona Antes de terminar la temporada Tenemos a Uriol Tenemos a Andrea Tenemos a Izea Y tenemos a Arnau Y tú Alex Eres quien decide Quien se lleva a la ruina A ver Esto es muy personal Claro Al ser tú quien elige Claro Si si Pero es que a mi me gustan mucho Los filipinos Entonces Andrea Para mi es la buena Andrea aplauso por favor Andrea Por favor Regalo de la ruina Andrea Tenemos un regalo Eh Siempre Y puede ser regalo doble hoy Siempre intento como Relacionar el regalo Con lo que has explicado Hoy es muy complicado Es como de Bueno También trata de intentar meter cosas Hay un círculo Hay un círculo Hay un círculo Y hay que ¿Te gusta el baloncesto? Sí Ahora sí ¿No? Sí, exacto Soy muy del Betis de fútbol Pero también Muy del Betis del fútbol Del Betis de banque también Pero entonces no te gusta el fútbol No, no Oye, pero Vale Puedes aspirar a un segundo premio Y tienes tres oportunidades Para ganastarla ¿Vale? A ver, preparada Segundo premio Pero le decimos ¿Cuál es el segundo premio? Segundo premio es el libro De Alex Martínez Vidal Autónomos ¿Vale? Tres oportunidades Tres oportunidades Yo ¿Este se puede pegar? 15 euros que vale, eh Cuidado ahí 15 euros ¿Me lo pego a la barriga? Sí Por supuesto A la barriga Eh Bueno Sí, sí Sí, sí Anda, van Es lo que estamos esperando Dinamismo Ritmo Venga Eh, 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 eh Vamos Perfecto ¿Queréis oportunidades? Es una imagen especialmente digna Por mi parte Andrea Tienes tres oportunidades Es como un teletubi Pero como Pero Ignacio Esto ponte lo Para ir por la calle No, no Esto ya se queda aquí Para siempre Sí, hazme una foto Que no se está grabando Con la cámara Sí, sí Esto igual en Barcelona Ahora se pone de moda Que es como muy moderno A ver Andrea Así voy a ir a Primavera Sound Con esto A ver si marco tendencia Venga 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 Aplausos, aplausos Uy Qué nervios Vamos, vamos Uy Segundo Tercer Último Intento Aplausos 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 Para Alex Martínez Vidal Esto es la ruina Gracias Aplausos 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 Gracias.